Uno de los jugadores del Eibar, no ha podido ser derrota en la última jornada de liga, pero bueno, el objetivo era seguir en primera y contento supongo por eso. A ver, por el partido de hoy no estamos nada satisfechos porque, bueno, queríamos terminar lo más arriba posible. Creo que la primera parte, hemos hecho la peor primera parte de la temporada y sabemos que no podemos salir así a un campo. Después hemos salido con mucha más intensidad y hemos apretado al español y por lo menos hemos podido conseguir dos goles. Pero sí que es verdad que nos han metido cuatro goles y en primera división, si te meten cuatro, es muy difícil. Comenzaste muy bien la temporada, la primera vuelta, pero ahora habéis bajado un poco y estáis encajando muchos goles. Como hoy, el español aprovechó un error defensivo para adelantarse. Bueno, yo creo que ese no es el camino. El camino es lo que hicimos la primera vuelta. Creo que tenemos que reflexionar, descansar bien. Ha sido una temporada muy dura. Y bueno, descansar bien en vacaciones ahora y volver la temporada que viene con más fuerza, que era lo principal. Volver a jugar en primera división. Y bueno, estamos satisfechos porque hemos logrado el objetivo con creces. Vale, muchas gracias. Gracias.